Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio de la Remanente de la Fe Inteligente. Estamos de vuelta ahora para estudiar la porción de la Torah número 8 llamada Bajislah, que significa el envío. Esta porción la encontraremos en Génesis del capítulo 32, 4 hasta el 36, verso 43. En este video nos vamos a enfocar específicamente en una sola historia de esta porción de la Torah y vamos a hablar acerca de la única hija de Jacob mencionada en la escritura llamada Dina. Es una historia muy importante por causa de que es mal interpretada. Entonces, quiero enfocarme en las ramificaciones de lo que Dina hizo originalmente y no necesariamente en todo lo que pasó después, pero quiero que vea algo que la escritura menciona y cómo esto nos habla a nosotros tan importante. Génesis 34, 1 en la versión Reina Valera dice Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre diciendo, Tómame por mujer a esta joven, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a su hija. Les ruego que se la den por mujer. Y emparenten con nosotros, y denos a sus hijas, y nosotros tomen las nuestras. Y habiten con nosotros, porque la tierra estará delante de ustedes. Y moren, y negocien en ella, y tomen de ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, Haye yo gracia en sus ojos, y daré lo que ustedes me dijeren. Y aumenten a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeren, y denme a la joven por mujer. Por lo general, nos podremos enfocar en lo que sucedió después, que es el homicidio de todos los varones de la ciudad de Siquem, por causa de que estaban todos circuncidados y traían el dolor, y Simeón y Levi fueron y mataron a todos. Pero no me voy a enfocar en eso. Quiero regresarme a lo que leímos, y quiero mostrarle algo, porque por lo general cuando usted escucha sobre la historia de Dina, usted rápido va a pensar y va a decir, ah, la violaron. De hecho, hay hasta versiones, traducciones de la Biblia que dicen, fue y la violó. Pero, todo lo que usted ve allí, toda esa conversación, todo ese contexto que estamos leyendo, no habla de una mujer violada. Habla de una muchacha que se acostó voluntariamente con un muchacho, con el cual ella quería tener una relación por causa de que, dice, se enamoraron. Dice que él, su corazón se apegó a ella y habló al corazón de ella. Eso significa, también la enamoró. Entonces, vamos a regresar al principio. Al principio de este mensaje, dice aquí, salió Dina, el 34.1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. ¿Sabe qué significa eso? Ella fue a buscar a las muchachas mundanas. Ella era una hija de Jacob. Ella no tenía nada que hacer buscando amistades en el mundo. Y, sin embargo, ella fue a buscar amigas allá. Salió a ver a las hijas del país. Y, estando por allá, se encontró al príncipe. Entonces, vamos a ponerlo como si fuera película de Disney, ¿no? Va la muchacha y la muchacha nueva del pueblo, de la ciudad, se encuentra con las otras señoritas y luego el príncipe la ve. Oye, es película de Disney, ¿no? Entonces, ¡guau! El príncipe se fijó en mí. Y entonces el príncipe la busca. Y habla con ella. Y se enamoran. Tal vez en los pocos días que ella anduvo por ahí. Si ella fuera una muchachita que estaba buscando de Adonai, para empezar, no estaría allí. Pero no estaba buscando de Adonai tanto que quería amistades del mundo. Y, estando buscando amistades del mundo, se topó al joven guapo de dinero, príncipe de la ciudad, que le dijo, ven, te invito a una fiesta. Y, estando por acá, se acostó con ella. No la violó. Ella quiso acostarse con él. Si ella era menor de edad, entonces, si nosotros nos ponemos bastante técnicos de manera jurídica, existía un delito llamado estupro, que existe todavía el día de hoy. Que significa cuando una persona mayor de edad tiene una relación consensual con una persona menor de edad y luego tienen relaciones sexuales. Y eso hace que el que es mayor de edad esté cometiendo, pues, un delito. Pero esto, o sea, el estupro, sucede de manera voluntaria. Entonces, dicen, no, es que la engatusó. Y este caso del estupro sucede bastante común. Porque, por ejemplo, podemos ver a un joven de 18 años siendo novio de una señorita de 17. Y ahí están en el estupro. Porque legalmente ella es menor de edad. Es una línea bastante borrosa entre lo que es moralmente correcto y lo que es jurídicamente correcto. Le menciono todo esto por un motivo muy específico. Dina era hija de Jacob. Dina era hija del príncipe de Elohim. Dina no tenía nada que hacer allá en el mundo. Y, sin embargo, Dina tenía ganas de ser amiga de las muchachas del mundo. Se enamoró de un muchacho, así como cualquier muchachita cristiana o muchachita hebrea o muchachita que quiere traer novio. Y luego lo que pasó fue que el muchacho que no tiene ningún tipo de brújula moral, simplemente sabe que él es el príncipe y puede traer cualquier novia, se acostó con ella. Porque en este mundo es muy normal hacer eso. Es tan normal lo que sucede que cuando, dice, se acostó con ella, se enamoró de ella. Y ella se enamoró de él. Y luego fue tanto el cariño que le tenía que era lo más normal ir a buscar cómo casarse con ella. Y fue de frente, mi hermano. Fue con su papá, el mismo rey de la ciudad. Y fueron a buscar a Jacob y le dijeron, queremos que los muchachos se casen. Estos muchachos están enamorados y la muchacha se quedó con nosotros. Y no, hombre, la conocimos, es bien bonita, la queremos mucho. Y, ay, deja que se casen. Y cuando salió la conversación de que se habían acostado, para amor y para Siquem, era la cosa más normal del mundo. Porque son mundanos. Porque esto es normal en el mundo. Pero los que son los hijos de Elohim se infartaron. Dieron, ¿qué pasó? A ver, espera. O sea, ¿me estás diciendo que estos dos se acostaron y tú no lo ves como un problema? Créame, hermano, si la hubiera violado, le aseguro que no hubieran jamás ido a buscarla. Al contrario. ¿Usted cree que el príncipe de una ciudad se hubiera expuesto a sí mismo a que la gente supiera que hubiera un violador? No. Él no la violó. Él se acostó con ella y ella estaba de acuerdo. Entonces, enamorados fueron a pedir la bendición del papá. Pero el papá era Jacob. Y entonces, los hijos de Jacob mataron a los hombres de Siquem. Ahora, vamos a lo que la escritura menciona. Porque me impacta mucho esa primera parte donde dice que ella salió a buscar las señoritas del país. Ella tenía sus ojos en el mundo. ¿Qué dice la escritura respecto del mundo, mi hermano? Juan 17.14 dice, Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 15.18 Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo, mi hermano, te ataca estimulando los sentidos a vivir una vida licenciosa, lejos de los preceptos de Yahweh. Cualquiera que deja entrar al mundo en sus ojos, tarde o temprano caerá en pecado porque pierdes la sensibilidad. Primera de Juan 2.15 dice, No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim, permanece para siempre. Mateo 6.22 dice, Mateo 5.29 Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo se ha echado al gay y no. Sepa algo bien importante. El mundo es bien traicionero, porque está bajo el dominio de Hasotán, y entonces atacará tu vida cuando tú todavía estás batallando con tu propia carne. El mundo es el segundo enemigo al cual te enfrentas. Primera de Juan 5.19 dice, Sabemos que somos Elohim y que el mundo entero está bajo el maligno. Así que en el mejor de los casos, si usted puede vencer su propia carne, será atacado por el mundo. Pero si vive en la carne, el mundo nada más va a ser combustible para el fuego que hay dentro de usted. Pero igual que con cualquier fuego, tarde o temprano, el que vive en el mundo será consumido por el mundo. Segunda de Pedro 2.20 dice, Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido el no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mateo 16.26 ¿Porque qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Santiago 4.4 ¡Oh gente adultera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Elohim. ¿Necesitan más pruebas de que buscar las amistades del mundo no te sirve de nada más que te lleva al pecado? Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. No debemos permitir que el mundo nos cambie. No podemos permitir que el mundo nos atraiga. Porque en el momento en el cual el mundo te atrae, entonces pierdes la sensibilidad a la palabra de Elohim. Dina vivió de esa manera. Ella estaba enamorada del muchacho, pensó que no había ningún problema con lo que había hecho. Porque sus ojos no estaban puestos en la palabra. Si sus ojos lo hubieran estado, para empezar nunca hubiera salido de su casa. Pero ella quería algo más. Y muchos de nosotros queremos eso mismo. Muchos de nosotros hemos pensado que a lo mejor afuera hay más amistad que aquí adentro. Más pasa cuando eres joven. Que los de afuera se portan mejor, que son menos hipócritas, etc. Pero Elohim claramente te dice, no te mandé a ser amigos del mundo. El mundo te va a consumir si tan solo lo dejas. ¿Cómo vencemos entonces al mundo? Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que ha nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el hijo de Elohim? ¿Cómo demostramos nuestra fe? Porque dice que la victoria es nuestra fe. ¿Pero cómo la mostramos? Con obras de justicia. Santiago 1.27 La religión pura y verdadera a los ojos de Elohim Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando Pedro predicó en Shavuot, la multitud le insistió que les explicara cómo iniciar una vida en la fe en Yeshua. Hechos 2.37 dice Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les respondió Vuelvanse de sus pecados, es decir, hagan Teshuvah. Regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Él expuso su caso con muchos otros argumentos y siempre les decía Sálvense de esta generación perversa. Sálvense del mundo. Primera de Corintios 2.12 dice Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Elohim para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Y si usted está lleno del Ruach HaKodesh, la obra del Ruach en su vida se manifiesta en el pacto renovado, es decir, la atorá en su corazón y usted la guarda sin necesidad de que nadie le insista. Lo hace porque ama a Yahweh y ama sus instrucciones. Eso hará que nada en el mundo le desvíe su atención de ponerlas por obra. El Salmo 1.1 dice algo precioso que a mí es uno de mis versos favoritos y que sin dudas es todo lo contrario a lo que Dina hizo, pero es lo que nosotros debemos hacer. Bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la torá de Elohim tiene su delicia y en su torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón, de senda perfecta y oración, el que a diario busca en la torá su instrucción y la pone en acción. El que ha aconsejado nunca muere, por el pecador faltó de fe, ni busca amistad donde el burlador esté, pues no le ve el porqué. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los magos que son como el tamo que arrebatan yendo, por lo tanto el justo prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la cena de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, jamás prosperará, perecerá. El que ha aconsejado nunca muere, por el pecador faltó de fe, ni busca amistad donde el burlador esté, pues no le ve el porqué. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto el justo prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la cena de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, jamás la cena de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, jamás la cena de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los hombres malos jamás prosperará. Piást confiará. Piástil. Na Í... Toma Meca... Espero que sea edificación para su vida y que le ayude a dejar cualquier tipo de atractivo que el mundo le pueda estar dando y solamente venga a obedecer en el camino angosto, en la senda que es muy difícil de encontrar pero que cuando la encuentras solamente aferrándote a lo que Yeshua te dice puedes continuar en ella. Si este es el primer video que ha visto nuestro canal y no ha visto el video de identidad ¿Quién soy yo según la Biblia? por favor vaya y véalo y si ya está en este momento en internet el video que es la versión mejorada de identidad búsquelo también se llama identidad el despertar de Efraín eso se lo recomiendo que lo haga necesito usted para que comprenda porque nosotros estamos guardando la Torah ahora que somos salvos. Por favor le pido que le dé like al video, que nos deje un comentario, que lo comparta, que lo agregue a sus playlists y sobre todo que se suscriba a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que podamos llegar a más personas y usted no se pierda ningún video. Mi nombre es el líder Manuel Díaz del Ministerio del Remanente de una Fe Inteligente. Espero que Yahvé le bendiga y le guarde. Shalom. ¡Gracias!